La zona de los fuertes vibró al ritmo de la música de la arrolladora Banda Limón. Desde muy temprano los miles de fanáticos comenzaron a formarse para no perderse ningún detalle del concierto. Pues sabían que la noche estaría llena de mucha música, baile, alegría y por supuesto uno que otro adolorido. De estar esperando, cuéntame y entre beso y beso, fue como la agrupación salió al escenario en donde los poblanos ya los esperaban con pancartas, en donde les expresaban todo su cariño. Y como ya es característico, ellos se entregaron de pies a cabeza creando momentos inolvidables que quedarán grabados en el público poblano. Vaya que fue el lugar perfecto para reunir a chicos y grandes, pues la música de la arrolladora Banda Limón juntó a familias enteras, parejas y por supuesto a amigos que disfrutaron al máximo la fiesta de los poblanos durante este fin de semana. Con imágenes de Amet Trujillo, Alexa Sánchez, Azteca Espectáculos.